Vamos a ver, porque ahora si vamos, vamos a partidar Vamos a dejar a acorde de la mazoría para ver Vamos, vamos, vamos Ey, vamos, ey, 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 ey ¡Losano Perú! Este es el orgullo amazónico ¡Explosión! Santa, santa, santa y en la cita Vamos a tu linda casita A comer híjirí machacado Con su chicharrón huirahuira A comer híjirí machacado Con su chicharrón huirahuira Ese híjirito machacado, nombre verdadero es Tacacho Ese inquirito machacado, nombre verdadero tacacho Con su borotito melamela y su cafecito ñu 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 Con su borotito melamela y su cafecito ñu 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 Y para el amigo Rémen Vázquez Que próximamente se casa y será con explosiones ¡Losano! Ese inquirito machacado, nombre verdadero tacacho Ese inquirito machacado, nombre verdadero tacacho Con su barotito melanela y su cafecito ñu 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 Con su barotito melanela y su cafecito ñu 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 ¡Rigo! Y mira como baila mi amigo Jorgito Barbosa ¡Baila Rigo Salud! ¡Oyeme! ¡Baila Rigo Salud! ¡Vamos, bolo! Seguimos, sal y bailamos ¡Seguimos, sal y bailamos! ¡Tiro don mi sangre, me lo puse, hola! Catalina Coca, es una tusañera Catalina Coca, es una tusañera ¡A la gente de la Cádiz! ¡Baila Rigo de Pintypiaza! ¡Ey, ey, ey, ey! Para toda la gente de la Cádiz de Iquitos Requena Pucanta, Carapoto Y todo el mundo baila el ritmo de mi tierra Todo el mundo canta la música en la selva Las guan brillan moderar sus coquitos al compás Invitándote a bailar que ya no pueden parar Las guan brillan moderar sus coquitos al compás Invitándote a bailar que ya no pueden parar Ya te harán y bailarán las maquillas danzarán Si te harán y cantarán todo es de mi selva Ya te harán y bailarán las maquillas danzarán Si te harán y cantarán todo es de mi selva ¡Y las manos de arriba! Todo aquí es ambiente también alegría Carnaval es fiesta y agarabía Las guan brillan moverán sus coquitos al compás Invitándote a bailar que ya no pueden parar Las guan brillan moverán sus coquitos al compás Invitándote a bailar que ya no pueden parar Ya te harán y bailarán las maquillas danzarán Si te harán y cantarán todo es de mi selva Ya te harán y bailarán las maquillas danzarán Si te harán y cantarán todo es de mi selva Y ahora nos vamos a bailar ¡Y lo que hay! Bueve, mueve tu corazón, mueve Bueve, mueve tu corazón, muévelo Bueve, mueve tu corazón, mueve Bueve tu corazón, mueve Bueve tu corazón, muévelo Y no te olvides Que somos supercalientes Y aquí nos, y aquí nos Baila, venga, te abrazo Ya estarán y bailarán, la pandilla danzará Si estarán y cantarán, todo esto es mi selva Ya estarán y bailarán, la pandilla danzará Si estarán y cantarán, todo esto es mi selva Ya estarán y bailarán, la pandilla danzará Si estarán y cantarán, todo esto es mi selva Ya estarán y bailarán, la pandilla danzará Si estarán y cantarán, todo esto es mi selva ¡Aquí el sembrano! ¡Somos tus hijos! ¡Supercalientes! ¡Quintos! ¡Quintos! ¡Hey! Mueve, mueve tu cuerpo, mueve Mueve, mueve tu cuerpo, mueve Mueve tu cuerpo, muevelo Mueve, mueve tu cuerpo, mueve Mueve, mueve tu cuerpo, mueve Mueve tu cuerpo, muevelo Me gusta Masato, me gusta Ayahuasca Me gusta Bachado, me gusta Rese Ya llegó es del oriente La canción de mi abuela De la selva a la cumbia Que te pone a bailar, te pone a coser Y ahora todos los hichos sobrecalientes Me gusta Masato, me gusta Ayahuasca Me gusta Bachado, me gusta Rese Ya llegó es del oriente La canción de mi abuela De la selva a la cumbia Que te pone a bailar, te pone a coser Va a enloquecer, va a enloquecer Tomando Masato, tomando Ayahuasca Tomando Bachado, tomando Bachado Chayyo Production Inchibibichu